Hola, hola, uy sí pasa corriente Hola Bueno yo voy a cantar la misma que canté anoche La primera creo que es la que mejor me sale Entonces pues para los que no la escucharon Es una canción del folclore peruano Se llama Soncoyay y significa corazoncito Tú eres como las palomas Soncoyay que bajan a beber agua Tú eres como las palomas Soncoyay que bajan a beber agua Después de beber el agua Soncoyay Alzan el vuelo y se van Después de beber el agua Soncoyay Alzan el vuelo y se van Yo te quise con el alma Soncoyay Tú no has sabido quererme Yo te quise con el alma Soncoyay Tú no has sabido quererme El amor que yo te tuve Soncoyay y conforme vino Se fue El amor que yo te tuve Soncoyay y conforme vino Se fue Corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón ¿De qué color es la muerte Soncoyay Pa' no mirarla de frente ¿De qué color es la muerte Soncoyay Pa' no mirarla de frente Si es negra como mi suerte Soncoyay Mejor me muero y me voy Si es negra como mi suerte Soncoyay Mejor me muero y me voy Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Corazón, corazón, pobrecito mi corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Tú no más tienes la culpa corazón Tú no más tienes la culpa corazón De haberlo querido tanto corazón Bueno, y les voy a cantar otra para los que ya habían escuchado esta canción Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya Gracias Gracias Yo la desperté Bueno, esta es una canción del árbol de Diego No es muy conocido Pero tiene letras preciosas Así que les recomiendo buscar Esta vida es un gran viaje Un gran viaje es la vida Subes y bajas montañas Recibes energía Las heridas que sangraron Un día van a sanar Todo tiene su comienzo y su final En la selva me reconcilié con las herpientes Para renacer hay que pasar por la muerte Y el cemento ni presente no lo voy a odiar No voy a caer en su densa espiral De tierra soy Y del cielo vengo Somos la voz Del universo Y el corazón Es una antorcha Que ilumina El camino Doy fe Doy fe Doy fe En la ruta por momentos Todo se pone oscuro Y los pasos se vuelven inseguros Pero alerta la conciencia No me tarda en recordar Que el amanecer está por llegar Pachamama Madre selva Lava de los volcanes Las invoco en mi voz Y en mis refranes Para echar abajo El miedo de las separaciones Y que el amor Reúna nuestros corazones De tierra soy De tierra soy Y del cielo vengo Somos la voz Del universo Y el corazón Es una antorcha Que ilumina Que ilumina El camino Doy fe Doy fe Doy fe Doy fe Doy fe De la luz De la luz Del amor Doy fe Y por aquí Y eso Muchas gracias Por darme el espaciecito Para cantar ¿De Mercedes? ¿Una de Mercedes? Está bien Pero bueno Es tica Pues no es de Mercedes Pero la canta Mercedes Ah, por ahí no es Por acá Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy agua, cielo, palla, caza, planta Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Fui niño Cuna, teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llantos, raza Después llegaron Después llegaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó No entendí nada Vamos, decime Contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no Porque si no Cuando está tu alma sola Llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro Algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas 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 Soy pan, soy paz Soy más Soy la que está por aquí No quiero más De lo que quieras dar No Hoy se te da Hoy se te quita Igual que con la margarita Igual alma Igual la vida La vida La vida Y la vida Y vamos Decime Contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no Cuando está tu alma sola Llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro Algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas Vamos Vamos Decime Contame todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no Cuando está tu alma sola Llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro Algo se muera Hablar mirándose a los ojos Sacar lo que se puede afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas 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 Muchas, muchas, muchas gracias